Música Y abusó de mi amistad Diciendo que eras mi amigo Y abusó de mi amistad Nunca dejó la verdad Y yo prefiero al enemigo Dios mío de mi alma Cuando la cara me va Gracias Con más o menos cultura Yo soy un hombre del montón Con más o menos cultura Que no es el hombre mejor Por tener buena escritura Dios mío de mi alma Hay que tener buen corazón Por Dios no me llore tú a mí más Le dice nunca se le rompre eso Dios mío de mi alma No me llore a mí más Que si de mí dependiera Que yo te daba la libertad Dios mío de mi alma Pa' que a tu madre la viera Oh, 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 oh Gracias.